El chulimón por lo alto, el chulimón por lo alto, ahora sí coloreaba. Cuando más alto subía, a masa amarillo bajaba. Cuando más alto subía, a masa amarillo bajaba. A rincona, a mar de la calle, a mero bajaba. Esa cara de nieve, es un soltero mejor. Es un soltero mejor, es un soltero mejor. A rincona, a mar de la calle, a mero bajaba. Añabala de ferida, añabala de ferida. Se lo cae una roca, el chulimón por lo alto. A rincona, a mar de la calle, a mero bajaba. Se lo cae una roca, el chulimón por lo alto. A rincona, a mar de la calle, a mero bajaba. ¡Bravo!